Música Que vida como vida, no es tu majo de Y esto es lo que evoqué Si tan feliz no quieres sin ti Pues tu majo de Busques un paciente Si te quiero pago tapar De mi vida Y si estima Eres la mente Sin mentiras Si vos palabras así Si vos palabras tan am Mamu es Un tipo de Libertad Lo has coer Lo anunce Música El poder Algo Su amor no termina Si vos palabras así Si vos palabras tan am Mamu es Un tipo de libertad Lo has coer No van a ser Un tipo de libertad A ganar de la vida A controlar tu vida Ser parte de naturaleza Se mantienes de ti Se mantienes de ti Vamos por Viva tu noche A por La mañana No olvidar tu vida No olvidar tu vida No olvidar tu vida A ganas de la vida A ganar tu vida No olvidar tu vida Y se mantienes de ti No olvidar tu vida No olvidar tu vida La vida lloró, ¿cómo va a pasar? Amor no lleva un poco, va a eternidad Si vos palabras nací, si vos palabras no Mamúe, por ti poder, libertad, no has goé, no manuzé Mamúe Mamúe